Noticia en desarrollo que atañe al fútbol mexicano y particularmente al fútbol regio. Rodolfo Pizarro estaría volviendo a Rayados de Monterrey este mismo domingo. Estaría arribando el ex jugador también de Chivas después de su paso por el Inter de Miami para integrarse a las filas de Rayados de Monterrey, equipo con el que ya militó. Sigamos hablando del Monterrey porque Luis Romo presentó esta mañana sus pruebas físicas y médicas que se pasaron de manera satisfactoria y con la llegada del mediocampista Rayados pierde a Carlos Rodríguez quien va a Cruz Azul como parte del intercambio de ambos equipos. Hubo complicaciones para que ambos salieran pero al final se dice que la máquina pagó poco más de 2.5 millones de dólares para realizar el intercambio. Vamos a ver entonces movimientos hasta el momento que Cruz Azul ha hecho oficiales tres fichajes Cristian Tabó, Uri, Lantuna y Alejandro Mayorga. La máquina presenta varias bajas como Walter Montoya, Yoshima Yotulo, Joshua Reyes, Orbelin Pineda y Roberto Alvarado. ¿Cómo estás, Vane? Bajo las órdenes de Javier Aguirre. Por otra parte, Charly Rodríguez estará llegando a la Ciudad de México este domingo. Lo hará alrededor de las 9 de la noche y posteriormente también tendrá que realizar el mismo protocolo que Luis Romo. Presentará las pruebas médicas. No se espera que haya algún problema porque incluso ya tuvo minutos de pretemporada con los rayados. Entonces, únicamente será hacer estas pruebas de rigor y posteriormente firmar su contrato con el equipo de Cruz Azul. Respecto al tema de Eric Liras, espera que el anuncio se pueda dar en las próximas horas luego de que el jugador ya no fue considerado por los Pumas para el duelo amistoso del viernes pasado donde enfrentaron precisamente a la máquina y es solo cuestión de tiempo para que se haga el anuncio oficial. Hay todavía algunos fichajes que no se han concretado con el equipo de los cementeros. Tal es el caso de Cristian Pavón, el argentino de Boca Juniors que desea venir a México. Sin embargo, todavía están las negociaciones entre ambos clubes y se espera que se puedan reactivar esta misma semana. En caso de no ser así, ya hay otros nombres como el de Luciano Vieto, quien está sonando en la órbita de los cementeros. Yo de momento regreso contigo. Vane, fuerte abrazo. Gracias, César. Repasaron las transferencias confirmadas en Liga MX. El 28 de diciembre fue presentado Roberto El Piojo Alvarado con las Chivas, el jugador de 23 años proveniente del Cruz Azul, equipo con el que disputó 144 partidos, en los que marcó 19 goles y dio 19 asistencias. Y los Tigres de Miguel Herrera se reforzaron con dos futbolistas mexicanos para el Grita México Clausura 2022. Se trata del defensa Jesús Angulo, que viene de ser campeón del fútbol mexicano con Atlas, y de Sebastián Córdoba, ex mediocampista de la América. Además, Pachuca se reforzó con el centrocampista uruguayo Jesús Trindade, proveniente del Peñarol, y el defensa Fernando Navarro, que viene de León. Además, tendrán un nuevo técnico en su banquillo, tras contratar a Guillermo Almada, ex entrenador de Santos Laguna. Por otro lado, Nacho Ambriz fue presentado por el Toluca, tras su breve paso en España con el Huesca, en donde dirigió 12 partidos y consiguió 4 victorias. Con Nacho llegaron a los Diablos los delanteros Camilo Zambetso y Leo Fernández, provenientes del Mazatlán y de los Tigres, respectivamente. Y el conjunto azul crema ha presentado dos refuerzos de cara al Clausura 2022. Primero, el chileno Diego Baradles, proveniente de Santos, en donde jugó 101 partidos y marcó 21 goles. El segundo es Jonathan dos Santos, que viene del Galaxy. Y siguiendo con el tema del América, estas son las dos opciones que se manejan para reforzar al equipo americanista. Brian Ocampo, jugador de Nacional, y Agustín Canovio, jugador de Peñarol. Ambos uruguayos que, en teoría, podrían llegar libres para firmar contrato con el América, pero todavía siguen negociando con sus respectivos clubes una posible renovación para que estos equipos, Nacional o Peñarol, no queden con las manos vacías. Así está lo que sucede en el nido de Coapa. Ocampo y Canovio, dos elementos de ataque en el fútbol uruguayo. Canovio de 23 años, cuatro goles en 2021. Ocampo es un joven de 22, con seis tantos en liga como profesional. Las Águilas de la América continúan en la búsqueda de un extremo derecho para cerrar su plantilla de cara al clausura 2022. Una de las opciones importantes es Brian Ocampo, quien terminó contrato con el cuadro de Nacional y esto podría facilitar su llegada a la América. Sin embargo, el equipo tricolor no renuncia al jugador y quiere firmar un nuevo vínculo para ellos venderlo y obtener alrededor de cuatro millones de dólares de ganancia. Otra de las opciones importantes es Agustín Canovio, quien terminó contrato con el equipo de Peñarol, pero se está tomando las cosas con calma para decidir su futuro cercano. El equipo aurinegro lo quiere conservar de cara al próximo semestre, donde jugarán Liga Uruguaya y Copa Libertadores. Además de que hay otros equipos en Europa interesados en el jugador. Es por eso que hasta el momento las charlas con América todavía no han fructificado. De momento, el equipo americanista regresó al trabajo este domingo y lo hizo con la novedad de que Jonathan Dos Santos y Diego Valdés han comenzado a hacer fútbol con el resto de sus compañeros. En la Ciudad de México, César Caballero y Spien. Esto es lo que viene para las Islas del América en este 2022. Este viernes debutan en Puebla para el torneo clausura 2022. Después, el 22 de enero, contra el campeón, el Atlas. Qué raro se oye, pero es realidad. 5 de febrero contra San Luis, 12 de febrero en la comarca. 5 de febrero contra San Luis, 12 de febrero en el Russians. 7 de febrero contra San Luis, 12 de febrero contra San Luis. 9 de febrero contra San Luis, 12 de epic Dakota, Gracias.